El Fútbol Femenino Esto hizo que Comisión Directiva y Martin Mackey actúen rápidamente y estemos formando lo que es hoy el fútbol femenino de campo del club. El torneo es en la Liga Rosarina, es obligatorio solamente Primera División en este año que estamos transcurriendo y desde el año que viene se va a sumar Sub-14. Las edades es a partir de los 15 años, así que no hay límite de edad, las que tengan esa condición que se acerquen, obviamente que tengan relación con el fútbol. El día 8 de abril va a estar empezando el torneo de la Liga Rosarina, nos tocó con Semillero en cancha de Pablo VI, así que próximamente va a haber más información. Hago extensivo la invitación, en estos días vamos a estar haciendo la publicidad en la página oficial del club, con fecha y hora de citación para la próxima prueba. Así que las esperamos a todas las leprosas que se acerquen a mostrarse acá en el club más grande del interior del país. Bueno, muchas gracias al club por el acompañamiento, invitamos a todas las chicas que se quieran sumar a este proyecto que tiene mucha proyección. Mucha proyección.